¡Vale pues! Estre ¿Dónde estás? Verte titilar En el cielo Sobre el Sobre el mar Un diamante de verdad Estre Cuidado ¿Dónde estás? Quiero Cuidado con la cabeza ¡Uhú! ¡Poing! 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 ¡Po Parecí, si le das un manícito, su gran trompa move y después dejas muchas, Dios te dirá. Muy bien. Tírame un besito, mi amor, chiquilindy. Mira, ¿y dónde está papá? ¿Dónde está? Está jugando golf. ¿Golf? Sí, ¿verdad? ¿Y Valen dónde está? Valentina, ¿dónde está? ¿Dónde está Valentina? Que no la veo. Ahí está. Ahí está. No, 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 no.